Con una conciliatón, jueces de paz y reconsideración comienzan trabajos con la comunidad en la capital de Nariño. Ya tenemos un plan de acción, arrancamos ahorita con la gran conciliatón a nivel nacional que se desarrollará los días 26, 27 y 28 del presente mes. Ya vamos a tomar contacto con el nuevo coronel donde también habrá unas capacitaciones con el colegio de jueces y fiscales de Nariño. También va a haber unas capacitaciones para entrar a funcionar con los otros siete compañeros. Los cuales prestarán su servicio en los diferentes corredores, norte, oriente y sur, en el Chambú, Catambuco, Tamas Agra y por supuesto en la Casa de Justicia de Bomboná. Siete jueces no serán suficientes para atender la demanda de usuarios, pero se atenderá en sitios estratégicos. Esto con el propósito de atender la necesidad más sentida de la comunidad. Sí, a la fecha hay cuatro puntos. Primero, Corredor Norte que funciona Casa de Justicia en Bomboná. Barrio Tamas Agra en el centro de Casa de Justicia que hay allá. En el barrio Chambú que hay otra Casa de Justicia. Y en Catambuco otro centro de conciliación de Casa de Justicia. Gracias.